La comunidad de Call of Duty odia Black Ops 6, y el juego aún no ha salido ni siquiera. Y sí, Alfa, eso no es nada nuevo por aquí. Estamos muy próximos a la salida de Call of Duty Black Ops 6. En este momento, muchos creadores de contenido están en eventos de Activision probando el juego, y mucha gente está probando la beta. Desde que salió este juego, muchos hemos decidido poner nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones de que Call of Duty vuelva a publicar un juego histórico en esta sexta iteración de la saga Black Ops. Y creo que tenemos razones para hacerlo. Hasta ahora todo el contenido que el estudio nos ha mostrado es grandioso. Hemos visto una campaña que tiene un potencial tremendo, al que se nota el mucho cariño que le están poniendo. También se ve como en el multijugador se han esforzado por hacer algo digno, y solo el tiempo dirá si los zombies habrán valido la pena o no, aunque lo que se ha visto tiene buena pinta. Y por esto, por lo menos, no me parece sorprender que muchos estemos ilusionados con el juego. Además, va a ser el primer Call of Duty que se haga desde que Microsoft compró Activision, y las repercusiones se ven en cosas como que será el primer juego de la saga en salir para Game Pass en día 1. Y por todo esto, creo que es lógico el buen ambiente que se está generando alrededor del juego. Es lo que debe pasar. Pero, a la par de este sentimiento de emoción por el nuevo juego, se está formando en paralelo un movimiento de cierta parte de la comunidad con el que pretende hacerle boicot al juego, algo que, sencillamente, no puedo entender. El primer argumento y más tonto que he podido ver en la comunidad para aterribar este juego es el de la movilidad. Desde que se anunció el movimiento omnidireccional en el Xbox Showcase, ha tenido muchísimos detractores, sobre todo, y como siempre, por culpa de los tryhards. Creo que no soy el único que ha visto estos típicos clips de jugadas loquísimas, y en muchos casos injustas, de jugadores súper buenos, que revientan a todo el mundo gracias a las mecánicas de este juego. Y sí, a mí no me agradan los tryhards para nada, me parece que empeoran mucho la experiencia de cualquier juego, y que deberían estar solamente relegados a la escena competitiva, nada más. Pero, en primer lugar, creo que es muy tonto juzgar los juegos por esto, por un clip que se sacó un tryhard, siendo que todos los juegos de la saga tienen cosas así. Desde los juegos con Boots on the Ground clásicos, los jetpacks, los nuevos de movilidad avanzada, todos los juegos tienen cosas así. Además, si tanto les molesta que hayan jugadores que tengan la capacidad de destruir a otros con tanta facilidad, creo que desde hace mucho la gente habría pedido un nerfeo masivo de los snipers en la saga Call of Duty. Algo que, si te lo digo así como así, suena muy estúpido, pero si lo analizas a fondo, sí, te darás cuenta que los francotiradores son el tipo de arma más injusta de toda la saga, pero ese tema es para otro video. El caso es que se están quejando de estas cosas, pero no sé si lo sabían, no sé si soy el único enterado, pero casi nadie ha probado el juego. Solo lo han probado creadores de contenidos seleccionados por Activision, y jugadores que lo reservaron de antemano. Esta gente sumada no será ni un 10% de los jugadores de Call of Duty a nivel global. Eso quiere decir que las opiniones que se están escuchando vienen de una minoría insignificante en términos numéricos, y de la gente que sin probar el juego le da alguna clase de veracidad a estas opiniones, siendo que, oh sorpresa, no han probado el juego. O sea que, tal y como la burra, la comunidad de Call of Duty vuelve al monte. Están criticando un juego que no han probado. Y con esto me pregunto, ¿en serio la comunidad de Call of Duty no tiene criterio en absoluto? ¿En serio son tan manipulables y tan estúpidos? No sé por qué lo pregunto, sí, creo que todos sabemos que es verdad. Miren, quisiera no darle mucha bola a esa gente, pero es un tema que tenemos que hablar sí o sí, porque es algo reiterativo a lo largo de la historia de esta franquicia. Cuando salió la primera movilidad avanzada en Advanced Warfare, la gente se quejó muchísimo, pero luego la movilidad de Black Ops 3 se volvió el estándar de la saga. Mismo caso con Modern Warfare de 2019, cuya movilidad fue resistida, y sí, mucha gente se quejó de cosas como el Slide Cancel, que sí, es una mecánica que los tryhards explotaron, pero otra vez la movilidad del Modern Warfare de 2019 se volvió estándar. Y no lo sé, no lo he probado, los mortales tendremos que esperar una semana más para probar la beta, y eso sí puedo probarlo, pero ¿qué tal si esta nueva movilidad de Black Ops 6 se vuelve otra vez el estándar de los juegos? En serio, no quiero hablar de lo que no sé, no he probado el juego y no quiero emitir ningún juicio de valor hacia él hasta no hacerlo, pero ¿en serio la comunidad quiere estar en el lado incorrecto de la historia otra vez? ¿Quieren ser de los que critican los juegos antes de que salgan? ¿En serio quieren hacer parte de estos millones y millones de imbéciles? Espero que no, porque en serio vamos a destruir la saga si seguimos así. Otro de los puntos de crítica que tiene la comunidad con Black Ops 6 son los gráficos, y ojo, no quiero atender a esas críticas que ponían a parir el juego por filtraciones, eso no tiene sentido y no vale la pena dignificarlo hablando de ello. Lo que sí quiero hablar, y ojo, aquí la comunidad sí tiene razón, es el tema del downgrade gráfico que tiene el juego en las consolas de Old Gen, o sea Playstation 4 y Xbox One, y a ver, esta vez la burra que vuelve al monte es Activision, esto es una situación que ya vivimos en 2015 con el horroroso Black Ops 3 de Old Gen, juego que más que evidentemente sí se podía correr a gráficos máximos en una Playstation 4 o una Xbox 360, estamos hablando de que una Play 3, que era probablemente la consola más débil a nivel técnico de esa generación, podía correr el puto The Last of Us. Es completamente imposible que no aguantara los gráficos de Call of Duty, mismo caso el de ahora, o sea, esta nueva generación corre el puto Red Dead Redemption 2, y me vas a decir que no puede aguantar un Black Ops 6? Es ridículo, esto no es más que una táctica, y ojo, no de Activision, sino de Sony y de Microsoft para intentar aumentar las ventas de las nuevas consolas. Y dentro de que estamos hablando de empresas, esta me parece una táctica de lo más sucia y deplorable, y solo deja en mal lugar a las empresas, y oye, eso sí, cualquier crítica que se le haga Activision a Sony y especialmente a Microsoft por cosas como esta, está más que justificada y me uno a ellas. Ahora bien, tenemos un asunto de pérdida de enfoque aquí, porque les pregunto, ¿Black Ops 3 fue un mal juego porque su versión de All Gen fuera un crimen de guerra? No, sencillamente no. En muchas cosas, Black Ops 3 sigue siendo el mejor Call of Duty de todos los tiempos, y no digo que vaya a pasar lo mismo con Black Ops 6, pero lo que no es más que una táctica de marketing no puede afectar al juego como tal. La calidad del juego es independiente a ello. Para esto les pongo un ejemplo, no sé si hayan escuchado sobre los casos de explotación laboral que se dieron tanto en Naughty Dog como en Rockstar cuando salieron Red Dead Redemption 2 y The Last of Us 2. Se reportó como trabajadores estaban siendo llevados al límite para cumplir con los tiempos de entrega. Estamos hablando de una situación inmoral, que atenta contra la integridad de algunos desarrolladores, pero eso no afecta a la calidad de los productos. No quiero meterme en este tema tan pantanoso, algún día a lo mejor lo cubro, pero quédense con que estas polémicas, sí, está muy bien que se comenten, y como digo, tenemos que masacrar a las empresas que entren en estas prácticas, pero la calidad de los productos y nuestro juicio sobre la misma debe mantenerse alejado de eso, sobre todo por algo que les voy a mencionar en el siguiente punto. En este canal le dimos total cobertura al tema de H2M, el proyecto de la comunidad para remasterizar el multijugador de Modern Warfare 2 original, y todos sabemos lo que pasó con eso. Lo lamentable de todo eso, y la razón por la que pongo este apartado aquí, es que una parte de la comunidad que no sabe cómo manejar sus emociones de una manera cuanto menos sana, de una se tiró a decir que ojalá Black Ops 6 fuera un fracaso, y que todo lo malo que le pasara a Black Ops 6 se lo tenía bien merecido por lo sucedido con H2M. Es más, salió incluso el hashtag boicot Black Ops 6, y en serio ves a gente diciendo que una manera de castigar a Activision sería no comprar Black Ops 6, y lo único que puedo decir es que esta gente es deficiente. En serio y realmente creo que estamos hablando de gente deficiente mentalmente, y no tiene idea de por dónde le pega el viento. Como dije en su momento, si de verdad quieres hacerle daño a Activision, impulsa un hashtag que busque vaciar tanto los servidores de Warzone como los de Code Mobile por completo, dejar los juegos vacíos, y sobre todo, que nadie nunca jamás vuelva a comprar nada en ninguna tienda de Call of Duty. Nada, nunca, ni una skin, ni un pase de batalla, nada. Eso sí sería un verdadero golpe para Activision. Les estaríamos dando donde más les duele, en la cartera, en el dinero. Si alguien se cree en serio que dejando de comprar Black Ops 6 va a mandar un mensaje a Activision, está totalmente equivocado. O no, peor, sí que le vamos a mandar un mensaje a Activision. Si Black Ops 6 fracasa, reitero que no he podido jugar al juego, pero si Black Ops 6 fracasa, será el último clavo en el ataúd de Call of Duty tal y como lo conocemos, porque mientras haya gente jugando Warzone, le mandaríamos a Activision el mensaje de que ya no nos interesan los buenos juegos. No comprar Black Ops 6 solo se puede traducir como que ya no nos interesan los juegos con una campaña interesante. Ya no nos interesan los juegos que intenten innovar, aunque sea un poco en su multijugador, y que no nos interesa una mierda el modo zombie. Eso sería lo único que conseguiríamos boicoteando Black Ops 6, siempre y cuando haya gente comprando cosas en Warzone. Lo más importante aquí es que la gente no se para ni un segundo a pensar en que, más allá de cualquier acto reprochable que pueda hacer Microsoft y Activision, hay un estudio que se llama Treyarch, lleno de desarrolladores que sí, ya no son ni David Bonderhart ni Jason Blundell, pero eso no quiere decir que no estén dando su máximo para entregarnos el mejor juego que puedan hacer. Imagínense ser esos desarrolladores que con verdadero cariño están trabajando para dar un juego de calidad y ver que hay unos inadaptados en redes sociales que quieren boicotear un juego que ni siquiera ha salido solo porque Activision canceló un proyecto de la comunidad. Es un panorama desolador y que nos deja muy mal parados como comunidad. Lo que tenemos que hacer es entender que una cosa es Activision y sus terribles decisiones y otras son los estudios que todavía intentan darnos algo de calidad. Y créanme que el no valorar esos esfuerzos es darnos un tiro en el pie como comunidad. El último punto que quiero abordar hoy, y este tiene que ser el más absurdo de todos, es que Black Ops 6 es igual a Black Ops Cold War, o es Black Ops Cold War con una skin, con los gráficos un poquito mejor. Y la respuesta clara es sí, lo es. Call of Duty ha sido así toda la vida. No sé si alguien se dio cuenta, pero la diferencia entre los tres primeros juegos de la saga no existe. La diferencia entre el Modern Warfare original y el segundo Modern Warfare, pues, hablo de la trilogía antigua, sí, existe, pero no deja de ser una mejora de gráficos. Pero ahora, si buscas la diferencia entre el Warfare 2 original y el Warfare 3 original, te deseo buena suerte porque no vas a encontrar una mierda, ni una diferencia, ni la más mínima, aparte de ese filtro gris horroroso que hay en Warfare 3. Ahora, en la saga Black Ops sí que ha habido cambios, y mira, creo que es la primera vez que utilizaré a Alpha Sniper como una referencia positiva. El hate que está cayendo, yo creo que es por el título. La gente, cuando ve Black Ops 6, se espera algo nuevo, algo diferente, algo que sea distinto dentro de la saga de Black Ops. Como, por ejemplo, lo fue el Black Ops 2 con respecto a Black Ops 1, que no tenía nada que ver. O el Black Ops 3 con respecto al Black Ops 2, que no tenía nada que ver. O el Black Ops 4 con respecto a Black Ops 3, que tampoco tenía nada que ver. Como hay cambio de número, yo creo que la gente se piensa que es un cambio grande en el propio juego en sí mismo. Y la realidad es que no es tanto así, excepto por el movimiento. ¿Dónde está el problema? El problema es que Activision ha hecho el lío, ¿vale? Esto, los que seguís el canal, lo sabéis de sobra, porque os informé desde el día 1 de lo que nos estaban colando. Y es que Black Ops 6 no iba a ser un Black Ops 6. Os recuerdo que iba a ser un Call of Duty Black Ops Gulf War. La continuación del Gulf War. El formato de título era el mismo. Si hubiesen puesto Gulf War, yo creo que a la gente no le chocaría tanto que el juego sea tan similar al Gulf War. Que en sí mismo no es algo malo, pero bueno. Como dijo Alpha, creo que la gente se está volviendo loca porque les prometieron un Gulf War. O al menos eso es lo que se estaba filtrando. Y se encontraron con un Black Ops 6. Y mira que aquí sí les puedo dar la razón en algo. Pero también se la tengo que dar a los desarrolladores. Si vamos un poco a la historia de esta saga. El primer juego se llama World at War. Mundo en guerra. Lo cual es lógico porque es un juego con temática de Segunda Guerra Mundial. Luego inició la saga Black Ops. Y a ver. El primer juego es lógico que se llame Black Ops porque se centra en los Black Ops. No en la Guerra Fría, sino en los Black Ops. En Mason específicamente. El 2. Bueno, ahí sí me chigarría un poquito más el nombre. Pero se entiende porque es una secuela del anterior. Además de que continúa la historia de Woods. Y guárdense esto para más adelante. Luego Black Ops 3. Mira que es probablemente el juego de esta saga que menos debería tener ese nombre. O por lo menos en el tema del 3. Aunque en defensa del juego. Black Ops 3 también trata sobre los Black Ops. Así que creo que está bien. Black Ops 4 es simplemente una precuela del 3. Así que creo que puede tener sentido. Es como Five Nights at Freddy's 2. Que es una precuela del 1. Así que creo que funciona. Luego vino Cold War. Que ojo. Es perfectamente comprensible. Y diría que es lo correcto. Que se llame Cold War. Porque ahora el tema central sí es la Guerra Fría. Más que nunca. Vemos bien de cerca la KGB. La CIA. El asunto del proyecto Greenlight. Un poquito más del MK Ultra. Es una temática muy relacionada a la Guerra Fría. Además de que cambiaron a los protagonistas. Con eso llegamos a Black Ops 6. Que bueno. El nombre en serio que tiene problemas. Al ser el sexto juego de la saga. Pues es un poco confuso a nivel de cronología. Pero creo que puede cuadrar como secuela de Cold War. Y como precuela de Black Ops 2. Ahora. El tema importante. El juego no se podía llamar Golf War. Bajo ningún concepto. En serio bajo ninguno. Un juego llamado Guerra del Golfo. Pues tú te esperas que se trate de la Guerra del Golfo. Pero este juego no va a poner su foco allí. Muy probablemente esté centrado en la lucha de Woods Adler y sus aliados. Contra los traidores de la CIA. Contra Panteón. Y demás cosas. Por lo que el juego no podía llamarse Golf War. Iba a ser publicidad engañosa. Eso por una parte. Por la otra. Tenemos que. ¿Realmente los juegos cambian entre ellos? Mucha gente no ha entendido esto todavía. Pero la razón por la que me quejo. De que la gente diga que Infinite Warfare es una copia de Black Ops 3. Es que esto aplica para toda la saga. Con todos los juegos. Y la gente solo parece mencionarlo con Infinite y ahora con Black Ops 6. Lo mencionaron con el Warfare 3 de 2023. Y eso se agradece. Pero ese juego literalmente era un DLC de Warfare 2. Pues ya era imposible ignorar que son iguales. Si somos realistas. Los únicos juegos que realmente cambiaron la saga. Y llevaron la fórmula a otro nivel. Fueron Call of Duty 4. El Modern Warfare original. Que revolucionó no solo la saga sino el género. Y también claro. El Modern Warfare de 2019. Que realmente es una evolución en comparación con sus antecesores. Así que sí. Si dices que Black Ops 6 es igual al juego anterior. Pues sí. Bienvenido a la saga Call of Duty hermano. Y bien amigos. Tenía que hacer este video sí o sí. En serio que veo exagerado el tema del odio a Black Ops 6. Y como dije en el video de FNAF. Puede que en 2016 no tuviera el canal para defender a Infinite Warfare. Pero hoy lo tengo. Y me voy a enfrentar contra el que sea que critique Black Ops 6 sin haberlo jugado. Eso sí. Si luego el juego sale y resulta que es malo. Pues se dirá. No tengo problemas. Hay que hablar con propiedad. Y no estamos aquí ni para enmascarar los defectos de ningún juego. Ni para defenderlos porque sí. Pero sí que nos vamos a parar duro y ponernos firmes. Contra aquellos que critican el juego sin probarlo. Pero yo ya hablé demasiado amigos. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de todas estas polémicas? De todas estas opiniones. Lamentablemente las he visto en mis comentarios. Y en serio que no quiero a esa gente indeseable en el canal. Así que por favor. No hablemos de lo que no hemos probado. Pero sí hablemos de las opiniones estúpidas de otras personas. Así que déjenlo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos. Y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar. Recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más. Muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jota Naranjito. Y como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.